Claudio Yavoya es periodista del diario Clarín y estamos en contacto directo con él. Tengo a usted buenas noches. Muy buenas noches, Santo. ¿Cómo está? Bien. Sospechoso, misterio, recibe cualquier calificativo. ¿Qué pasa concretamente con este avión y con su tripulación y con quienes viajaban en el aparato? Bueno, lo calificó usted muy bien porque hasta ahora son informaciones contrapuestas. Lo único cierto es que efectivamente, como escuchábamos recién al ministro, un avión con una tripulación, un avión de carga con muchos tripulantes para hacer un avión de carga. Primera cosa sugerente, 17 personas con avión en vacío. La verdad es una tripulación más cercana a los aviones de pasajeros, con azafatas y con comisarios de abordo, que un avión de carga, 12 de ellos venezolanos. El avión también pertenece a una firma venezolana, pero hasta hace poco tiempo fue operado por una firma iraní. Es un avión que no fue aceptado en Uruguay, no fue aceptado en el cielo uruguayo, fue devuelto a cielos internacionales y por falta de combustible terminó aterrizando aquí en Buenos Aires. Hay sospechas respecto de los tripulantes. Efectivamente hoy el ministro Fernández por la mañana dijo esto que escuchábamos recién. Las sospechas se centran fundamentalmente en el piloto, que tiene el mismo nombre de una persona allegada a la fuerza Quds, que es la fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní, cuyo exjefe es uno de los acusados, exjefe hace muchos años, por el atentado a la AMIA. Por eso es que la DAIA el fin de semana se presentó como querellante en una denuncia judicial que fue impulsada por la fiscal Incardona. Recordemos, Fiscalía y Juzgado de Lomas de Zamora, que tiene por dicción sobre el aeropuerto de Ceiza, se inició una investigación judicial, se les retiraron pasaportes a los ciudadanos iraníes, hoy están todos alojados en un hotel, esperando que se defina su situación, como usted decía, un tanto confusa, no se sabe, hubo versiones después de que en realidad este piloto, a quien le habían atribuido una identidad de Guardia de la Revolución iraní, de la fuerza Quds, en realidad era un homónimo, raro, también se habría, se desdijo, se habría dicho, se desdijo el ministro Fernández y también fuentes oficiales de inmigración que hablaron acá con nosotros en Clarín. Lo cierto es que hubo advertencias sobre cuestiones extrañas de este avión por parte de Paraguay, también esto estamos publicándolo ahora a nuestra compañera Natalia Nibesquiviano. Sí, también un vuelo de Perú a Aruba. A Curacao, exactamente. A Curacao, sí, que transportaban cigarrillos o tabaco. Bueno, una de las variantes de la investigación, una de las hipótesis es que este avión se utilizaba para trasladar objetos de contrabando, usted sabe que el contrabando es una fuente de financiamiento ilegal para quizás gobiernos legales o por lo menos centralizados en el poder como el de Venezuela. Digo legales porque es una legalidad muy cuestionada en todo el concierto de las naciones, pero que sufren muchas restricciones, ¿no? Tienen muchas restricciones por parte de la comunidad internacional, entonces empiezan a ejercer el comercio de forma ilegal o triangulando con otros destinos. Esta es una de las hipótesis, este viaje entre Paraguay, que es una fuente sobre todo de tabaco, de contrabando importantísima en América Latina hacia el mercado caribeño a través de Curacao, es una de las posibilidades. La verdad que las otras no están muy claras, las otras posibilidades, que tienen que ver más por ahí con la política o con una prueba o un intento de probar los mecanismos de seguridad en distintos aeropuertos. A ver si un vuelo puede llegar, salir, su tripulación descender e instalarse en distintos lugares sin ser detenida o hasta dónde puede ser descubierta o pudo haber sido descubierta. Es otra de las hipótesis, la verdad que mucho más que esto no tenemos antes. Claudio, hola, ¿cómo estás María? Eres, te saluda. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Esta aeronave fue sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos? A ver, iraníes, venezolanos, tráfico, Uruguay no lo acepta, ¿por qué? Bueno, hace bien en ese resumen porque es lo que concentra o lo que justifica todas las sospechas que se ciernen sobre este avión, sobre los vuelos de este avión y sobre la tripulación de este avión, una tripulación mixta, como decíamos, una sobrepoblación de tripulantes para un avión vacío. Hoy el portal Infobae también publicó, consiguió una foto, se ve el avión totalmente vacío y con este piloto parado adentro, 12, 17 personas arriba, pensar que la carga y la descarga no la hace tampoco la tripulación, o sea, no es que llevaban los muchachos como una mudanza para bajar y subir lo que hiciera falta. Son cosas que nadie explicó hasta ahora, como vos bien decías recién, una de las posibilidades es esta, pero la verdad es que no se sabe y ya hay comodidad y perplejidad en el gobierno también. Vos sabés que Irán es un amigo muy incómodo, un amigo al que nadie, excepto Venezuela, Nicaragua, recordemos, Nicaragua, ¿por qué lo digo? Porque justamente el ex jefe de las fuerzas Kutz, cuando fue el atentado de la AMIA en 1994, el señor Bajidi, hoy tiene un cargo muy importante y estuvo en Nicaragua en la reasunción del dictador Ortega, cuando nadie lo detectó. Recordá que estuvo también el embajador argentino, el hermano del gobernador Capitanichel, el gobernador chaqueño, nos enteramos cuando él se fue, que sobre él, sobre el señor Bajidi, si pesan en enertas rojas un pedido de captura internacional y nadie lo detuvo, ni lo paró, ni lo descubrió, ni nada. Entonces cada vez que se habla de Irán, de Venezuela y de Argentina, días después de la cumbre de las Américas en Los Ángeles es cuanto mínimo incómodo. ¿Iba en Uruguay? ¿A dónde iba el avión este? También a Uruguay no lo dejaron aterrizar. ¿Y cuál era el destino del avión? Con tan poco combustible. Está muy bien lo que usted pregunta, Santos, porque la duda que hay, y todavía no fue aclarada, es que cuando el avión se dirige de un aeropuerto a otro, que no está claro, y se queda sin combustible, cuando hay una ruta preestablecida, bueno, se carga combustible por lo menos para cumplir con esa ruta en condiciones normales. Es que empieza a circular. Hoy el propio ministro dijo hace unas horas, bueno, lo hicimos bajar, ¿por qué no lo vamos a dejar en el aire? Y bueno, ¿pero a dónde iba? Es la muy excelente pregunta que usted formula recién. Porque tanto en Uruguay como aquí en Buenos Aires no eran su destino, por lo menos hasta donde sabemos hasta ahora. La fiscal Incardón ahora pidió todos estos papeles para ser analizados junto con el juez Villena, y ahí tendrá, me imagino, la bitácora, los papeles que llegaron, no solo a Migraciones, porque Migraciones es el ingreso de las personas, sino por ahí en la administración de la aviación civil, a dónde estaban declarados estos vuelos, o las comunicaciones aéreas. Eso tendría que estar registrado cuando uno pide permiso para ingresar en el espacio aéreo argentino o para bajar en alguno de los aeropuertos por algún motivo. Ese es el motivo que hoy no conocemos aún.